Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Es la glosa del tercer informe presidencial de un mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que es el que tiene mayor legitimidad del México contemporáneo. El pueblo lo eligió por honesto, congruente, demócrata y liberal. Por eso sepultó a los conservadores del PAN, porque son representativos de la corrupción, de la impuridad, de la represión. Y además, en ese sexenio de Calderón, fue donde floreció también el tráfico de armas, de drogas, de personas, de influencias. Eso es lo que ustedes le quisieron heredar a las nuevas generaciones. Pero las nuevas generaciones, con su voto renovado, le dieron 30 millones de votos a Andrés Manuel López Obrador y a Morena. Ustedes lograron apenas 15 millones. Ustedes, Andrés Manuel ganó por 10 puntos de diferencia. Ustedes, por medio voto. O sea, medio punto, perdón. O sea, o sea, el PAN es un gobierno espurio y criminal. Eso es lo que representan ustedes en la historia nacional. Así que no vengan a hablar aquí de que en este gobierno no hay libertad de expresión. Denme un nombre de un periodista encarcelado o reprimido. Denme un nombre de un medio que haya cerrado por ser reprimido por el gobierno. ¿Quieren que desde ellos, varios, que el PAN reprimió? Allí está Carmen Aristegui y Gutiérrez Vivó, que les quitaron sus espacios radiofónicos. Allí está Jesús Lemos, encarcelado. ¿Saben por qué encarcelaron a Jesús Lemos? Porque denunció que la Cocoa Calderón está vinculada con el narco en Michoacán. Por eso lo reprimieron. ¿Saben por qué exiliaron a Argentina, a Olga Wormat? Porque no querían que publicara su libro, Felipe el Oscuro. Porque ahí demostraba toda la corrupción y la complicidad. ¿Dónde está Nabel Hernández, amenazada por Genaro García Luna? ¿Dónde está Miroslava Bridge, asesinada en Chihuahua? Porque el PAN la traicionó y la entregó a la delincuencia organizada. Es su libertad de expresión. Eso es simplemente no entender lo que garantiza la Carta Magna. Aquí, aquí apelan a que el jefe del Comando Norte les dé indicaciones y les analiza y les evalúa. La mejor evaluación la hace el pueblo de México. Y hasta en las encuestas de sus medios conservadores, Andrés Manuel, no baja de 60% de aceptación popular. Ustedes no tienen moral, hombre. No tienen ningún sentido de lo que es la historia. Por eso, por eso, el pueblo de México ratificó el voto por Morena, por la izquierda, por mi Camaro Junto. Por eso, entonces, la fracción parlamentaria de Morena, en esta Cámara de Diputados, aprueba y respalda, sin cortapisa, la acción del gobierno federal en este tercer año de ejercicio. Y acepta que el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador es el que está llevando a corregir, y lo digo otra vez, la cochinada que ustedes hicieron. Y que aquí estamos enderezando. Muchas gracias por su atención. Les quedan bien las playeritas. Les quedan bien las camisetas. Muchas gracias, diputado. Se pongan la camiseta de México algún día. Muchas gracias, diputado. ¡Viva AMLO! ¡Viva Morena! Con esta intervención, han concluido las participaciones relativas a la glosa en materia de política interior. ¡Viva Morena! ¡Viva Morena!